Tengo información muy importante para toda la gente que estamos aquí en Jalisco, sobre todo. Está conmigo Santos Zárate, jefe de guardia de la Cruz Roja Mexicana. ¿Cómo estamos? Bien, bien, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a tu casa. Y bueno, tenemos información muy importante. ¿Qué nos vas a compartir? El día de ahora les vamos a compartir información de lo que fue el periodo vacacional de Semana Santa en los diferentes operativos que se estuvo cubriendo por parte de Cruz Roja Jalisco, de sus diferentes delegaciones. Tenemos un reporte preliminar de 196 personas atendidas en lo que fue Jalisco y lamentablemente tenemos 10 personas que fueron fallecidas durante los servicios. También así se cubrió el operativo Romería Atalpa de Allende, donde se tuvo un total de 1.187 atenciones. Entre ellas fueron curaciones, fueron tomas de signos vitales y en algunas de ellas se metieron traslados a algún hospital cercano. Muy bien. Oye, pues qué bueno que fueron atención nada más las de los peregrinos, que siempre es un gran número de personas que transitan esta vía para llegar hasta Talpa de Allende, Jalisco. Y la verdad que pues se agradece que sea solamente curaciones y situaciones más leves, ¿verdad? Sí, lamentablemente con las personas pues van caminando, llevan a un paso con el sol, pues se van tratando de insolación, se van deshidratando. Entonces nuestro puesto que estuvo a cargo de mis compañeros, pues estuvieron apoyándolas. Te apoyamos con un trailer de atención médica hospitalaria, una ambulancia y tres vehículos todoterreno. Bueno, pues a tener mucha precaución en estos regresos ya de vacaciones y todo lo que vamos a estar pasando estos días. ¿Me regalan sus teléfonos, por favor, donde pueden encontrar atención? Claro que sí, pueden marcar el 3613-1550 y directamente al 911, ahí hacer todos sus reportes. Entonces, lo que sí les recomiendo, hay que tener mucha pericia con el teléfono, no hay que dejar los teléfonos a los niños que no estén al tanto de ser llamadas, se estén jugando con el teléfono, todo el tiempo hay que estar al tanto del número de emergencia. Así es, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Santos. Gracias a ustedes. Y a ustedes mucha precaución, yo me voy con Ceci hasta el otro lado del estudio. Gracias, César. Gracias.